A ver Tails Azul, te reto que hagamos un pequeño combate entre tú y yo. Eso ya lo veremos hijo de la sandiputa. El que va a caer el culo roto pasa a ser vos. Pero como es posible que este erizo plateado con sus cutie más de las mulas de colores alternativas, no puede ser derrotado. Para que te lo veas que yo no soy ningún amargo, hijo de puta.